La hija del vocalista del tri, Celia Alora, se fotografió en una sesión de camisetas mojadas dedicada especialmente a Carlos Vela, foto tomada de web, los triunfos de la selección nacional han hecho. Pero, que cientos de mexicanos celebremos, y los famosos no están exentos, tal es el caso de Celia Alora, quien dedicó una sesión de fotos en camiseta mojada al futbolista Carlos Vela. De acuerdo con Publimetro, Alora festejó la victoria de México contra Corea de una manera muy atrevida. En su cuenta de Instagram publicó cuatro imágenes con la camiseta blanca mojada, dejando al descubierto sus atributos. Pero eso no fue todo, Celia se cuiso para que te diga que Carlos Vela viera sus fotos, tanto así que lo he adecuado en esta imagen. Mientras que en esto otro puso el hashtag. ¡Gracias!